Es ubicado Esos no son los valores que te enseñe Sin audio No Como te quiero, vos sos un amigo Pero estamos juntos ahi Amigo, no Y ella tremenda Encima ella es a mi de Valem No, no, no Estaba todo mal en ese clip, no? No, no son los valores que te enseñe hace 4 años ¿En qué te convertiste? Ni en esto boludo ¿Cuándo fue eso? El año pasado decime Ahora fue en Mar del Plata Esa era mi casa en Mar del Plata No me pegué Correctivo Es que nunca podes estar con Ranta, no entendes? Para tener amigos como vos Prefiero tener enemigos Pero, tenia que demostrarle ¿Para que tener enemigos? Si tengo amigos como vos Tenia que demostrarle quien tiene la chispa ¿Me entendés la pita? No puede estar nunca con Ranta Se tiene que caer un poco De esa manera Música